El segmento del Taekwondo ITF está en la pantalla de Simplemente Corrientes y estas son las últimas actividades. La Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi, sigue sumando en el mes de febrero Masterclass, exámenes de graduaciones para todas las edades y categorías y entrega de certificados internacionales, como lo ocurrido en la ciudad de Santo Tomé el último domingo 14 de febrero, en el que el común denominador fueron prácticas, correcciones, aprendizajes y convivencias que culminaron con un broche de oro muy especial, un asado criollo hecho y servido por verdaderos gauchos correntinos. La organización local estuvo a cargo de los sabones Faustino González y Jorge Argilaga y contó con la presencia del fundador y titular de la entidad, Jorge de Marchi, séptimo dan internacional, que lo hizo acompañado de los instructores mayores Carlos Cotto, de la filial de Curuzucuatiá, y Leonardo Cerullo, campeón mundial y regatas de oro 2015. Delegaciones y colegas de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Tapevicua, Montecaseros y Curuzucuatiá, se dieron cita en el Polideportivo de Santo Tomé, participando de las diversas actividades que estamos compartiendo con la teleaudiencia. Hubo palabras alusivas, masterclass, técnicas de tool y formas, además de clases competitivas, ejercicios recreativos y evaluaciones para un gran número de alumnos. Cabe destacar que el próximo sábado, 27 de febrero, se concretará en empedrado la sexta masterclass y examen de graduaciones para todas las edades y categorías y entrega de certificados internacionales en el Club Apolo de la Perla del Paraná. Será una jornada imperdible y allí estaremos captando imágenes del evento.